Los hermanos que pudieron votar votaron favorablemente. Hermano, Santiago Mercado le confiero la estrella de plata, que simboliza el grado 28. Hermano de la espada. Es el grado más alto después de mí. Por lo tanto, a partir de ahora, recibirán instrucciones del hermano Santiago y ustedes le rendirán obediencia. Bienvenido a la orden de Nuevo Oriente. Santiago, hermano de la espada, preside la iniciación del novicio Roberto Planes y la novicia Greta Sáenz Valiente. Vamos a proceder a la ceremonia de votación. ¿Pasa algo, Santiago? Todo en orden. Vamos a proceder a la ceremonia de votación. Greta Sáenz Valiente, por favor. La votación ha sido favorable. Juro obedecer a mis superiores y consagrarme a la orden de Nuevo Oriente. Brindar todo mi esfuerzo, capacidad y hasta mi vida si fuera necesario. Han ingresado en un camino que no tiene vuelta atrás. Todo error será observado. Todo mérito reconocido. Y toda traición, por más mínima que sea, será cobrada con la muerte. Hermanos, bienvenidos a la orden de Nuevo Oriente. Con la autoridad que me confiere nuestro gran maestro, Oscar Nevares Sosa, determino que seas vos el próximo iniciado. En ciertas cosas, el diablo siempre es letra. Pasará, ya pasará. Este espejismo pasará. ¿Qué haces acá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Apenas te fuiste encontré este mensaje, David. ¿Qué haces acá en mi celular? ¿Cómo que está detenido? ¿Por qué está detenido? No sé, lo único que sé es que estaba a punto de irse del país. Pero qué tipo pelotudo, no lo puedo creer, mierda. No, vos te quedás acá. No soporto más estar acá adentro. Sácame ya, por favor. No puedo, David. Tenés que estar acá hasta el día del juicio. ¿Y cuando empiece el juicio yo puedo estar en mi casa? Depende el juez. Seguramente me mete de nuevo acá adentro, ¿no? Con lo hijo de puta que es. Escúchame, David, la cara te la mandaste vos. ¿Cómo se te ocurre? Se ha ido del país estando procesado. ¡Sos abogado! Ya sé, ya sé, ya sé. Pero me dijeron que sí podía salir. Fue una cama que me hizo mi viejo, ¿entendés? Y jugó con Franco, jugaron los dos juntos. Pero cuando salgo de acá lo mato, te juro que lo mato. No digas eso ni en broma. Mi mamá. ¿Qué? Tengo miedo por mi mamá. Por favor. Protégela. Es lo único que te pido. Protégela a mi mamá. Por favor. Mi viejo, creo. ¿Quién es? Perdón. No. Greta. ¿Qué haces? No soy a recé, yo ya me voy. Ok. ¿Amela Garay? ¿Se conocen? Creo que sí. Chao. Chao. Vos también vas a estar en la audiencia, ¿no? Claro. Yo no me lo pierdo. No sé qué tengo que hacer. Pamela. Simpática, ¿no? ¿Qué necesitas? Vine a hablarte por David. Mira, en dos días en el juicio vamos a hablar todo lo que quieras de David. Ahora no tengo ganas. Y si es porque está preso, yo ni siquiera lo pedí ni tampoco... No. 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 No vine por eso. A ver. ¿Entonces por qué viniste? Vine a hablarte por su madre. Necesito saber dónde está. ¿Quién te mandó a buscar a Elena? ¿Oscar? No. No. No está al tanto. No está ni lo va a estar. ¿Desde cuándo sos garantía de algo vos? Tú es una mujer... impresionante. Es una fuerza mariana increíble. Yo te admiro mucho. No es recíproco. Sabés que yo estoy haciendo grandes cambios en mi vida. No creo que te importe, pero te tengo a vos como mi espejo. ¿Cómo tú espejo? ¿Pero de qué me estás hablando, Greta? Si en el juicio me podés destruir, me vas a destruir. No. Sabés que no. No, no sé nada. Nunca supe nada de vos. Un día haces una cosa, el otro día haces otra. Bueno, como todos en ese estudio. Esperá el día del juicio. Esperá el día del juicio y te vas a dar cuenta que yo nunca te quise hacer daño a vos. Nunca. Esperá que todo esto termine, Mariana. Todo esto, ¿no? No sé de qué me estás hablando. ¿Qué es todo? El día del juicio va a ser el final de un ciclo. Pero también el principio de otro que va a sorprender a más de uno. Acordate lo que te digo. No vas a decirme dónde está, Elena. No. David tendrá muchas cosas, pero tonto para fugarse así no es. Ya sé, ya sé, ya sé. Me pasé media vida tratando de interpretar a este muchacho. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? De ayudarlo. Y ahora... No sé, Greta. No sé que no tengo ni... No me da el cuero ni los años, ¿sabés? Para seguir haciéndolo. No puedo más. Está bien, Oscar. Yo te entiendo. Pero vos también sabés que estando preso su situación judicial se está complicando. Sí, pero yo no sé. ¿Fuiste vos? ¿Eh? El que lo mandó a Uruguay. ¿Fuiste vos? ¿Vos viniste acá para interrogarme? No, no te estoy interrogando. No, pero soy yo la que lleva adelante el juicio de tu hijo. Está bien. Vos me pediste que no fallara. Fuiste vos. Bueno, quiero saber con quién cuento y con quién no. Ay... ¿Dónde puse esa cara? Tomá. Paloma Riccardi. Es la hija de un amigo. Quiero que agarren ese caso también. Por favor. Es muy importante para mí. Ah, anda. ¿Estás en otro caso? Sí, ¿por qué no? Porque no voy a poder, Oscar. Estoy 100% con cada juicio de tu hijo. Sacate esa palabra de la boca, por favor. No voy a poder. No voy a poder. ¿Cómo no vas a poder? No, no puedo. Tenés que poder. Sacate esa palabra de la boca. No te la repitas. Porque va a comandarte a vos. Vos tenés que comandar el poder. No sé, en este estudio parece que todo el mundo termina reconociendo sus límites y se cree que es eso. Es como si no quisieras vencer la gravedad cuando empezaste a caminar. Estarías viviendo sentada de culo toda tu vida. Por favor. Te lo doy porque sé que lo podés hacer. Si no, no te lo daría. Disculpame. Sí, no, no, perdón. No. Perdón, grita Garbo. Me haces acordar a ella. Hola. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, no, no, no. Ya voy. No, no hagas nada. Ya voy para allá. ¿Problemos? Sí, por suerte. El alcohol vuela cuando tiene viento en contra. Hay que tratar de superar las cosas y uno crece. Cuando Nevarez Sosa sale a la cancha, la humanidad tiembla. ¿Tú yo? Sí, gracias. ¿Vos sos? Paloma Richardi. Mirá qué casualidad. Tu abogada, Greta Sáez Valiente. Ay, qué suerte que sos mi abogada. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás acá? Sí. Bueno. Me dijeron que a partir de hoy me tengo que poner en tus manos. Espero que sepas pasar conmigo. ¡Precio! Esto corre por mi cuenta, ¿eh? Gastos, representación. Yo te ayudo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Justo estaba leyendo tu caso, me pasó el doctor Nevarez Sosa, y la verdad que me llamó la atención cómo puede ser desde tan pequeña metida en una situación tan compleja. Bueno, era bastante colgada yo antes. Ahora estoy más atenta. Aprendí a desconfiar un poco. ¿Desconfías de todo? A partir de mi papá, en todos los hombres, te diría. Y bueno, pero estás hablando de hombres, ¿no? Unas criaturas especiales. Tengo un poco de fobia, te jures. Sí, sí, no me jures. Sé perfectamente lo que hablás, si te veo una chica inteligente. ¿Vos no te llevas muy bien tampoco? No, directamente no me llevo. No. ¿Qué te parece si hacemos un brindis? Confío que voy a poder ayudarte. Ojalá. Bueno, al final hablamos mucho de cualquier cosa, menos de nuestro tema. Sí, ¿no? Sí. Pero estuvo bueno para mí que recién llego poder hablar con alguien y despejarme un poco del problema este que tengo. Bueno, me alegro. Para mí también estuvo bueno. Igual te voy llamando, lo que vayas resolviendo te voy contando. Dale, perfecto. ¿Querés que te lleve a algún lado? Tengo el auto ahí. Ah, bueno. Está bien. Chao. Nos vemos. No, por favor. Ahí está. Hola. Hola. ¿Estás ocupada? ¿Comiste? ¿Quién sos? Paloma. Hola. Mirá vos qué casualidad. Justo estoy trabajando en su casa, señorita. Ay, qué divina. Quería saber si querías venir a comer. ¿Querés que nos encontremos en media hora en el restaurante de la recoba? Bueno, dale, sí. Me parece una buena idea. Nos vemos ahí. Chao. Me siento muy gorda. Estás embarazada. No, no es eso. Me siento como un tonel. Mirá, de ayer a hoy no puede ser. Tocá. Tocá bien. ¿Y? ¿Y? No, estás divina. Ay, no me mientas. No te miento, no te miento. Estás embarazada. Si yo estoy deforme, ¿aún me vas a querer igual? Sí, te voy a seguir queriendo igual. ¿A dónde te vas ahora? Eh, a una reunión. Ah, qué suerte. Que disponible siempre para los otros. Siempre. Claro, me voy a cambiar. Ah, te vas a cambiar. ¿Qué voy a ir así? ¿Y qué te vas a poner? Perdón. Perdón.